Bebetips presenta Tips de salud para tu bebé La muerte infantil súbita es un proceso que hasta hace poco tiempo no se sabía la causa de la muerte de algunos lactantes y entre niños de lactantes menores de 7 meses. Este es un evento, como su nombre lo dice, súbito en el cual el niño pierde la vida sin una causa aparente. Para tenerse diagnóstico, así de ser, no debe haber causa aparente, no es una broncoaspiración, no es una enfermedad previa, el niño sano muere súbitamente. Hasta hace poco no se sabía la causa. Hay muchos estudios y los estudios recientes por medio de la Academia Americana de Pediatría de la Academia Americana del Corazón de los Estados Unidos nos informan a partir del 2010 que hay una probabilidad que la muerte súbita en estos lactantes se deba a trastornos del ritmo cardíaco. Esto es, el niño luce aparentemente sano y viene una arritmia. Una arritmia es un trastorno en los latidos del corazón, ese estímulo eléctrico es anormal y súbitamente el corazón para. Pero ya estamos encontrando una causa. Entonces, quizá en breve este término desaparezca y lo único que nos orienta es que todo lactante que nosotros sospechemos de que pudiera tener esto y simplemente por la edad debe ser evaluado desde el punto de vista cardiológico. Tenemos que poner mayor atención en los trastornos del ritmo en los lactantes. De esta manera podríamos evitar este trastorno que aparentemente está dado por estos problemas de trastorno del ritmo. Música 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 Música